bueno muchachos aquí vamos para el norte del valle vamos llegando a zarzal a la paila al dominar se le prendió el testigo el testigo del aceite esto es lo que quiere decir acá apenas aparece es baja presión de aceite dice pues en español voy a decir es algo pues que hay que tener en cuenta en la moto antes de alarmanos si esto se nos prende en el camino se acaba de prender aquí me acaba de brillar las ya les digo lo que hay que hacer lo primero que vamos a mirar acá pues acá la moto está parada y pues apoyada en la pata tenemos que buscar una piedrita para nivelar un poquito lo primero que vamos a mirar es si la moto tiene aceite vamos a proceder pues a pararla acá en un taquito que ya quedó un poquito pues venimos terrible venimos haciendo un viaje de llamamos más o menos unos 500 550 kilómetros hasta acá y entonces nos la inclinamos un poquito y podemos ver que ahí está el aceite bueno lo primero que vamos a revisar es que la moto tenga aceite lo segundo que vamos a revisar ya aquí me quedó un poquito mejor nivelada y aquí aparece el aceite lo que vamos a hacer es encenderla y estar pendiente de que el aceite que el aceite se baje lo que quiere decir pues que el aceite circule y suba la culata del motor si ese aceite que está acá no se desaparece de este ojo quiere decir que la que la bomba de aceite no está trabajando bien o no está subiendo el aceite a la culata entonces podemos seguir tranquilos viendo pues que que esta parte que esta parte de acá el aceite se desapareció podemos seguir y hay una gran probabilidad de que sea una falla en el sensor del en el sensor del del medidor de la presión del aceite entonces acá como podemos ver ahí me indica el parpadea el parpadea acá diciendo que tiene dos advertencias una que es la de la que tiene la pata abajo y la otra que tiene baja presión de aceite habría que hacerlo revisar porque si ese aceite de acá de la caja no el aceite de la caja pues no se baja de aquí de donde está usted prende la moto y el aceite sigue ahí entonces ya es peligroso seguir con ella porque nos podemos tirar el motor pues así dado pues este caso la gran probabilidad es que sea una falla en el sensor del de la presión de aceite entonces bueno ahí les dejo esa inquietud vamos a seguir porque pues esto si tiene presión de aceite de todas maneras no es por demás hacerla revisar apenas estemos pues en un lugar certificado y y no voy a mirar a ver cómo está cómo está funcionando el el sensor ahí les dejo la inquietud muchachos muchísimas gracias y seguimos vía bueno muchachos aquí vamos ya entrando a Bando Valle vengo de sur a norte y pues como podemos ver el testigo no se volvió a prender prendía y apagaba prendía y apagaba y hace por ahí unos 40 minutos que se apagó y pues no prende definitivamente es una falla en el sensor esta moto tiene siete mil kilómetros tiene como seis mil 900 sino que es que tengo acá amarrado no no me alcanza a mirar vamos a mirar a ver tiene seis mil 747 y pues no ninguna falla esta fue la única pues que ha parecido así que se prendió ese testigo pero es como la manera muchachos de revisar y pues no quedarnos tirados en carretera pues sí de pronto llamar una grúa innecesariamente muchachos muchísimas gracias ahí está prendido el ventilador y no 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 prende pronto pues ya eso más adelantico lo hacemos revisar porque pues no es que sea de mucha urgencia muchísimas gracias a todos muchachos